¡Descansa de siempre! ¡Descansa! Voy a decir algo. Voy a decir con todo, con todo el respeto que me merece todo mundo. ¿Por qué? Yo soy periodista, nada más pregunté. Él contestó. Ajá. Y la verdad, gracias, porque mi entrevista ha dado vuelta a todo México. ¿De qué hablas, Calvo? Y soy viral. Bien. Una vez más. ¿Por qué? Porque... No, Viral María Julia, tú no. También. La licenciada María Julia. Y respetos a la licenciada. Comparten la coronela Viralidad. ¡Defiéndete a Miguel! ¡Ataca! La licenciada es la licenciada y tú te callas. Por eso, tú eres pedorrucho. Y encima, Huicha, ahorita te mando el material. ¿Por qué? Porque Adrián Marcelo no conforme con que le dijo malagradecido a Mario Besares, no conforme con que dijo que Gala no tiene talento, que es una mediocre, también que Crenn arremetió contra Galilea Montijo. ¡Ahhh! 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 Yo no lo dije. Y contra Gina no. Él contestó. Y ella, al no tener, digamos, un producto de calidad para entregarle a la gente, pues me imagino que va a optar por las polémicas. Yo, bendito Dios, pues los shows están bien con Hermanos de Leche, los videos están bien. No tienen las críticas que tiene, pues lo que ella está entregándole a la gente después. Y eso es el asunto con la Casa de los Famosos, que los que ganaron se están topando con pared, con los productos y lo que están ofreciéndole a la gente. Esta chica, pues se presentó en vulcanizadoras, no me corresponde a mí, ya la gente está empezando a juzgar, la gente está empezando a darse cuenta de las incongruencias. Las conductoras de Televisa, tú sabes que no les hacen un examen de conocimientos para eso. Al contrario, tú sabes perfectamente cómo funciona la televisión y qué es lo que hace que mantengan su puesto muchas veces. No me corresponde a mí decir lo que pasa con Andrea Legarreta y las relaciones que tiene dentro de la empresa con alguien muy relacionado, fue quien bajó a decirle a Arat que no se fuera, la mano derecha de Emilio Azcárraga. En Galilea, pues ahí están los libros de Anabel Hernández, las declaraciones y los señalamientos que se le han hecho. Me parece de personas muy malagradecidas, no sólo conmigo, sino con este ecosistema, con este canal que le odio de comer. Y salir y despotricar así, hijo, me pareció de personas malagradecidas, porque Mario ni siquiera hubiera estado en ese reality si no hubiera sido por tener a Cábatelo 14 años aquí. No hubiera tenido dónde figurar como para llamar la atención y que le hablaran por eso. Entonces, él tendría que saber que si llegó y se ganó cuatro millones de pesos, fue por multimedios. Y esa falta de agradecimiento habla mucho de cómo eres como persona, como familia. ¡Sasca, Nico! Mira, yo no te voy a decir si está bien o está mal lo que dijo Adrián Marcelo, pero algo hay que resaltar de Adrián Marcelo. Es el único de toda la casa de los famosos que siempre ha sido congruente. Es correcto. Siempre, desde el minuto uno que entró hasta que salió y hasta que está ahorita aquí fuera de la casa. Siempre ha sido congruente. ¿Cuál es congruente? ¡Cállate! ¡Oye! O sea, no por ser amigo ha hecho incongruencias. Es mi amigo también, pero la gente nos equivocaba. Siempre ha hablado con congruencia. Siempre ha hablado con congruencia. Siempre ha hablado con congruencia. Siempre. ¡Atacado a las mujeres! La hacía atacando. Es congruente. Siempre ha sido igual. Siempre ha hablado. O sea, digo, la verdad... Siempre ha sido igual. Bueno, en este caso, digo, tiene mucha razón Carlos porque, digo, nunca ha manejado un doble discurso. El va con el suyo es la derecho. Justamente eso es lo que iba a decir. Lo que Adrián dijo en la casa lo sigue diciendo fuera de la casa. Él, además de haber salido, no ha hecho ningún cambio en su forma de ser, ni en su forma de actuar. Y lo que está diciendo, la verdad, pues yo creo, yo creo, que tiene razón en muchas cosas. Pero tampoco es la santa inquisición para que acuse a tantas personas. Pero hay algo muy importante que hay que resaltar. Exactamente, hay algo que resaltar. Él fue muy atacado por esas personas que él está mencionando y también él con ese micrófono tiene derecho a dar réplica y a defenderse. Eso sí, ha hecho bien o ha hecho mal, él tiene toda la manera y la disposición de poder defenderse ante las cámaras de Canal 6. No, no lo diría. Oigan, pero gracias, Adrián Marcelo, gracias por el cariño que me tienes y que sabes que soy profesional. Pero fíjense qué es lo que dice Adrián Marcelo en este saludo. Escuchen. Saludos a Viva la Vi y a todos los que siguen a Miguel Díaz y a Viva la Vi, el mejor programa. Acuérdense, en Monterrey no vemos hoy, nos despertamos con el mejor programa de revistas de las mañanas. Viva la Vi, señores. ¡Porque todo en Monterrey se levanta! ¡Con Viva la Vi! ¡Eso! Esa es una frase de Adrián Marcelo que lo dijo en la casa de las famosas y nosotros la adoptamos. Gracias, Adrián Marcelo. Gracias, gracias por todo. Gracias que, digo, la que hizo chile con la cola, que moló chile con la cola fue Marta Figueroa, porque dijo que no era cierto. Hasta, no es cierto, se levantan con hoy. Hasta este Roberto Carlos también. Exactamente, pero veigo, aquí los números lo respaldan y digo, Adrián Marcelo lo dijo.